Cerro Azul Estéreo, la radio de todos. Cooperativa de Yarumal. Tus anhelos son nuestros anhelos. Tus metas se cumplirán. Porque creemos en ti. No dejes pasar tus sueños. Convertirán realidad. Así crecemos contigo. Cooperativa de Yarumal. Todos los miércoles, como es el actual, aquí estamos en el Radio Periódico Compartir. Soy Alonso Betancourt y a partir de este momento los invitamos a compartir 30 minutos de información que se originan en la cooperativa de Yarumal. Bienvenidos y bienvenidos. Mucha información para compartir en la mañana de hoy con todos los asociados y con toda la comunidad. Así que de una vez empezamos. Recuerden que el próximo sábado 23 de junio, es decir, de este sábado en ocho días, nos encontramos en la viejoteca de Telemedellín. Así que si quieres pasar un día, un rato bien agradable, con tres orquestas, compartir, disfrutar toda una tarde con la grabación, conocer la magia de la televisión. Ahora se van a grabar tres programas de la viejoteca de Telemedellín. Te invitamos a que reclames tu boleta en la oficina de la cooperativa de Yarumal. La condición es muy sencilla. Las condiciones son muy especiales. Simplemente que las personas vayan, reclamen su boletica en la cooperativa de Yarumal. Deben llevar parejo o pareja. Uno de los parejos o parejas debe ser asociado a la cooperativa de Yarumal. Y estar muy dispuestos y dispuestas a rumbear toda una tarde. La otra condición es que deben estar a la una de la tarde. Ya debe estar toda la gente porque a la una inician la grabación de los promos. A las dos de la tarde inicia la grabación del primer programa. Pues lógicamente amenizado por tres orquestas. De dos a tres se graba en vivo el primer programa. De tres a cuatro se hace la grabación de los promos del segundo programa. De cuatro a cinco se graba el segundo programa. Y a las siete entonces se estaría terminando la grabación del tercer programa. Así que es de rumba corrida con la cooperativa de Yarumal. En una invitación que les hacemos para participar de esta, la viejoteca de Telemedellín. Eso será el sábado 23 de junio en los estudios del canal Telemedellín en Medellín. Así que hay que llegar, hay que irse tempranito, hay que llevar ropa, hay que llevar buena hidratación. Porque pues hombre para bailar con tres orquestas todo, toda una tarde. Pues entonces es importante que la gente lleve su agüita, que lleve su hidratación, que lleve su refrigerio. Si quieren, igual la cooperativa de Yarumal tiene también otras sorpresas para las personas que nos acompañan. Solamente serán 300 personas las invitadas, porque el estudio solamente tiene capacidad para 300 personas. Allí en el estudio pues hay sillas para que la gente pueda sentarse, pueda descansar. Pero la idea es que pues como es una viejoteca y es una grabación en vivo, pues la gente debe estar bailando y debe tener esa actitud. Actitud al baile, no van allá a sentarse porque no es para ir a sentarse. Entonces está dirigido a aquellas personas entre 18 a 45, 50 años, 55, que les guste el baile y que les guste ese género musical. Porque es música viejoteca, música de esa musiquita tradicional. Así que la invitación está abierta para que reclamen sus boletas en la cooperativa. No tiene ningún costo, no tiene ningún costo, pues lógicamente las personas de Yarumal deben ir por sus propios medios al canal Telemedellín. El canal Telemedellín está ubicado en el barrio El Poblado de Medellín. Así que es una invitación muy especial que les hacemos de parte de la cooperativa. Otra invitación que tiene que ver ya con la parte de créditos en la cooperativa es que ya se está acabando el plazo para acceder a ese crédito de compra de cartera. Crédito de compra de cartera, una tasa de interés del 0.9%. Así que si usted tiene sus créditos en otras entidades financieras, lo invitamos a que mejore su flujo de efectivo. Porque tenemos esa línea de crédito de compra de cartera que va solamente hasta el fin de este mes. Así que a ponerse las pilas para que no se quede por fuera de esta gran oportunidad que le ofrece la cooperativa de Yarumal. Para que pague sus deudas en otras entidades y de esa forma se mejore en cuanto a su liquidez, en cuanto a su flujo de efectivo. Porque la tasa de interés es mucho más económica, es una tasa de interés del 0.9% y con unas condiciones muy favorables para que puedan acceder a esos créditos. Es requisito que esos créditos estén al día, que esos créditos no tengan moras y que por supuesto tengan las garantías debidas para que puedan acceder a este crédito de compra de cartera. Y precisamente para hablar de cartera, hoy me acompaña Natalia Chavarría. Natalia Chavarría es la auxiliar de cartera de la cooperativa de Yarumal. Es la persona que todos ya conocen, aunque la conozcan telefónicamente, pero es la persona que tiene el contacto directo con todos los asociados de la cooperativa. Todos los asociados que tienen sus créditos, porque Natalia es la persona que está al frente de la coordinación de estos programas, a quien le damos la bienvenida. Natalia, bienvenida a este ser de Cerro Azul Estéreo, al programa del radio periódico Compartir de la cooperativa de Yarumal. Es un placer que nos acompañes. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días, Alonso. Estoy muy contenta de estar acá para compartirles toda mi información. Esta es una información muy importante para los asociados, porque todos tenemos un poquito de desconocimiento acerca de la cartera. Y entonces esta mañana los acompaño para contarles un poco acerca de lo que estamos haciendo. Precisamente de eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Vamos a compartir todo ese cuento de la cartera, porque, hombre, es bien importante que las personas tengan de primera mano toda esa información. Porque uno muchas veces, llevado por la necesidad, llega a solicitar los créditos a las entidades, y entonces siempre ha habido una constante en la cooperativa. Ay, no, es que en la cooperativa ponen muchos requisitos, es que en la cooperativa... Pero es que, hombre, hay que aclararle a las personas que esos requisitos es tendiente a que hay unos mejores servicios y unos mejores beneficios. Por ejemplo, la tasa de interés, la cooperativa Yeromal, yo diría, sin temor a equivocarme, que es la entidad que a nivel nacional tiene una de las mejores tasas de interés del mercado para los asociados. Entonces, no se dejen llevar por la necesidad, por el afán de tener la plata rápido, porque es que esto tiene otros costos. Por eso, eso, allí, a uno no le están regalando nada, y cuando se dejen llevar por la necesidad, es que aquí no me están pidiendo muchas cosas y ya me he aprobado en el crédito. Pero entonces, miren la tasa de interés que tienen que pagar por esos créditos, y eso es bien importante. Entonces, yo creo que nos hace falta muchísima cultura y muchísima educación financiera a la hora de realizar los créditos. Y por eso, la cooperativa Yeromal viene adelantando una serie de campañas y una serie de acciones que en ningún momento es con objeto de dañarle la vida a las personas. No, en ningún momento es con objeto de generarles más complicaciones a las personas. Antes, todo lo contrario, es en ese sentido de mejora, en ese sentido de servicio. Hay personas que dicen, ah, pero es que mire, es que la cooperativa Yeromal está poniendo tanto problema por eso. No, es en función de la organización que tiene la cooperativa Yeromal. Y esa organización se ve reflejado en un aspecto muy especial, y es que los índices de morosidad en la cooperativa son índices de morosidad muy bajitos, muy bajitos. ¿Gracias a qué? A la organización que tiene la cooperativa de Yeromal en todos sus procesos. Entonces, mire que eso es muy importante, porque es que cuando dejamos de pagarle a la cooperativa, nos estamos dejando de pagar a nosotros mismos, porque es que es la tasa de interés que se revierte luego en servicios y en beneficios para todos los asociados. Lo que nosotros pagamos por tasa de interés, esos son los ingresos de la cooperativa, con lo cual se asumen todos los gastos de la cooperativa, se asumen todos los costos que representa el trabajo de la cooperativa, y por supuesto, genera unos excedentes que luego son reinvertidos en servicios y en beneficios. Entonces, hablando específicamente de esas cosas adicionales que vamos a crear en la cooperativa de Yeromal, se están haciendo a través de los medios de comunicación actuales unas informaciones muy especiales. Entonces, hablemos de eso para que la gente tenga conocimiento de qué es lo que estamos haciendo a través del uso de estas herramientas de comunicación. Claro, precisamente lo que venías hablando acerca de los créditos, que las personas nos estaban diciendo mucho de todos los requisitos, quería hacer énfasis de que un 90% de nuestros créditos están en un excelente comportamiento de pago, lo que nos da un gran sentido de pertenencia de nuestros asociados hacia la cooperativa. Esto también quiere decir que estamos creciendo, que en 56 años que tenemos en el mercado, ha sido una gran aceptación de los asociados con nosotros. Precisamente, nosotros estamos promoviendo, primero, dándole cumplimiento a la ley AVEAS Data, de que es una manera de informarle a los asociados, no de prevenirlos, sino de darles una información. Y lo primero que estamos haciendo en el mes es enviando unos mensajes de texto. A ver, Natalia, usted toca un tema muy especial y es la ley de AVEAS Data. Ya lo hemos informado por aquí y también a través de los distintos medios de comunicación de la cooperativa. Esa ley de AVEAS Data es aquella ley que creó el gobierno para hacer, digamos, un control frente a los riesgos de cartera y a la morosidad específicamente. Hablemos un poquitico acerca de esa ley de AVEAS Data. ¿Cuándo un asociado, por ejemplo, es reportado a las centrales de información? ¿Cuánto se queda y se reporta en las centrales de información? ¿Cómo afecta esa información demorosa a los asociados a la hora de realizar otros créditos en otras entidades? Hablemos acerca de eso. Claro, la ley AVEAS Data nos reporta cuando el asociado a fin de mes ya tiene dos cuotas vencidas. Antes de que nosotros hagamos ese reporte negativo, los notificamos de maneras diferentes. Esta es una obligación. Nosotros los debemos de notificar con 20 días de anterioridad para que el asociado más se programe, nos organicemos y así podamos evitar el reporte negativo. El reporte negativo ante las centrales de riesgo es masivo para todas las entidades financieras. Entonces, lo que quiere decir que no solamente lo vamos a reportar en la cooperativa de Aero Humano, sino a nivel de todas las entidades financieras. Porque hay que aclarar aquí una cosa y es que todas las entidades financieras tenemos que pagar, digamos, como un registro, como una inscripción mejor a las centrales de información, a las centrales de riesgo financiero, de riesgo crediticio, porque además es una forma de acorazar al sistema. Entonces, eso es una ley y eso es una obligación para todas las personas. No es que la cooperativa o que el Banco X, ¡ay, me mandó allá! Es simplemente porque le dieron la gana. No, es que ellos tienen la obligación y la entidad que no lo haga está asumiendo unos riesgos frente al Estado y frente a sus compromisos legales. Entonces, eso es una ley para todas las entidades. Entonces, todas las entidades tienen que reportar por obligación, oiga, por ley tiene que reportarla, porque si no, las entidades son las que van a ser sancionadas por no hacer esos reportes de las personas que tengan créditos vencidos. Entonces, aquí hay una información muy especial que usted nos brinda. Solamente hasta pasados 60 días es que se viene a hacer el reporte negativo. No, por ejemplo, si a fin de mes, digamos, tienes más de 30 días, en este momento se haría el reporte negativo. A ver, entonces, aclaremos eso. Yo tengo, yo por ejemplo, pago un crédito hoy, 13 de, hoy estamos a 13, sí, 13 de julio, ¿sí? Hoy se me vencía la cuota, es decir, hoy lleva 30 días, ¿sí? Lleva 30 días la cuota. Aquí no pasa nada. Hablemos acerca de eso. ¿Cómo sería en ese caso de que yo tengo que pagar hoy 13 de junio, pero hoy no tuve los recursos para ir a pagar? Entonces, ¿cómo sucede eso frente a las centrales de información? Hablemos de eso. Listo, en este momento hoy lo tengo que pagar. Entonces, hoy tengo 0 días de mora, pero a partir de mañana voy a empezar a tener un día, dos días, tres días de mora. Nosotros en la cooperativa primero estamos dándole la información a la persona de que tenemos ese retraso, no como cobranza, sino que lo estamos haciendo informativo. A fin de mes vamos a tener más o menos 19 días de mora. En ese momento no va a haber ningún problema, pero al otro mes que ya se nos va a juntar la segunda cuota, el 13 de julio, ahí es cuando se va a realizar el reporte negativo. Ah, perfecto. Entonces yo, este fin de mes, este fin de mes que ya voy a tener 17 días de mora, no voy a tener ningún problema, no me van a reportar. No, a fin de mes no lo reportaríamos, pero cuando dentro, en julio, cuando se nos junte la segunda cuota, ahí sí vamos a tener reporte negativo. Y es muy importante aclarar que el reporte no solamente es para el deudor, sino que también es para los codeudores. Por una sencilla razón, y es que cuando uno es codeudor, es decir, cuando uno es fiador de los créditos, se convierte en algo que se llama deudor solidario. Y eso de deudor solidario, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa? Que si usted no paga, yo pago como deudor solidario. Así de sencillo. Entonces, ese reporte no solamente está afectando a la persona titular del crédito, sino que está afectando también a las personas que me están ayudando y que me están sirviendo, que me están cooperando para que me presten ese crédito. Pero, ¿para qué eso no suceda? A ver, cualquiera podemos tener dificultades. Eso sí, no se puede predecir. Cualquiera nos puede tener, podemos en algún momento de nuestra vida tener dificultades. Cuando a uno se le presentan esas dificultades, ¿qué herramientas, qué elementos tiene la cooperativa de Hieromal? ¿Yo qué puedo hacer? Yo por decir algo, yo tengo un crédito y en este momento tengo una dificultad. ¿Yo qué puedo hacer? ¿A quién debo acudir? ¿A qué debo de hacer? ¿Cuáles son esos otros elementos que puedo utilizar como asociado de la cooperativa para no ir a que eso me vaya a afectar, a afectar mi historial crediticio, afectar a mis codeudores? A ver, hablemos acerca de eso. Bueno, es muy importante y hacemos la invitación en este momento de que los asociados nos den información a nosotros de las dificultades que están pasando porque nosotros no tenemos acceso a la información de lo que ustedes están viviendo. No, y es que es muy sencillo, Natalia, es que es muy sencillo. ¿Yo qué voy a saber como empleado de la cooperativa si las razones de la amorosidad de mi crédito fue porque me quedé sin trabajo? No, como empleado de la cooperativa yo no voy a saber que el asociado se quedó sin trabajo si el asociado no me lo informa. Entonces, la primera herramienta es que el asociado se acerque a la cooperativa y nos informe. Mire, ¿está pasando esto o me está sucediendo esto? Claro, entonces nosotros después de que tengamos la información les vamos a brindar varias alternativas como es una reestructuración del crédito como es realizar compromisos de pago para que podamos ir evitando los reportes negativos. Nosotros como asociados podemos hacerle la petición a la cooperativa de diferentes acuerdos de pago. Estas peticiones deben de ser por escrito y las debe firmar el co-deudor. Es muy importante que ambas partes tengan el conocimiento acerca de los compromisos que vamos a hacer con la cooperativa. Aparte de eso, tenemos otra manera y valga la redundancia decir de acercarnos a la oficina preguntan por mi área, preguntan por mi oficina y allí vamos a hacer unos compromisos que vamos a firmar y vamos a tener muy presentes para evitar una cobranza más administrativa o una cobranza prejurídica que es lo que más nos afectaría a todos como asociados. Cuando hablamos de cobranza administrativa cuando hablamos de cobranza jurídica o prejurídica son gastos adicionales que tiene que asumir el asociado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas costas como se dice en el argot de los abogados las costas del proceso estamos hablando de unos honorarios de abogado entonces eso se incrementa lo otro es que hay unas tasas de interés de mora adicionales entonces mire, un llamado a gritos a todas las personas que tengan créditos no solamente con la cooperativa sino en cualquier entidad financiera cuando se dejan colgar con sus créditos el riesgo es muy alto sabemos que cualquiera nos puede podemos tener dificultades económicas en cualquier proceso de nuestra vida en cualquier momento de nuestras vidas pero la idea es a que esas situaciones las podamos prevenir pero no esperemos a que sea tarde por eso no tenemos por qué escondernos porque cualquiera nos puede pasar simplemente es dar la cara y hay esa ventaja que tiene la cooperativa de Yeromal porque si algo se ha distinguido la cooperativa de Yeromal es precisamente porque el trabajo de la cooperativa de Yeromal es ante todo una apuesta de servicio convencidos de que esto es una cooperativa esto no es para engrosar índices y márgenes económicas esto no es para enriquecer a la cooperativa de Yeromal y que valga esto a la aclaración y lo digo aquí y en este tono y con esta contundencia porque es que esa es la política de la cooperativa de Yeromal la cooperativa de Yeromal lo que busca es prestar un servicio al asociado consciente de algo y es que como somos cooperativa lo que buscamos es que cada uno de los asociados cada una de las personas que tiene su cuentecita en la cooperativa encuentre en la cooperativa el medio para su crecimiento económico y social y no es la cooperativa el medio para enriquecer a una entidad a un mole de cemento no, la cooperativa somos todos y en la medida en que tengamos una información oportuna en la medida en que nos acerquemos a la cooperativa por eso las tasas de interés en la cooperativa son las tasas de interés más económicas del mercado porque con eso que estamos haciendo tratando de brindarle el mejor servicio a las personas para que encuentren en la cooperativa de Yeromal el medio para sus realizaciones económicas y sociales eso es muy importante aclararlo porque esa es la filosofía del trabajo de la cooperativa la cooperativa en ningún momento aspira a quedarse con la propiedad de nadie la cooperativa en ningún momento le gusta ni es conveniente siquiera por el tema jurídico, por el tema laboral por todo el tema administrativo tener créditos en mora entonces por eso todas las informaciones que estamos brindando nosotros es tendiente a que las personas pues manejen un buen historial crediticio y que de esa forma el servicio de la cooperativa se revierta pues como en una mejor calidad de vida para todos los asociados entonces hablamos Natalia de varios elementos uno es que yo puedo acercarme a hacer una reestructuración otro es que yo puedo acercarme a crear unos compromisos de pago a crear unos compromisos de pago frente a esas moras que tengo o frente a esa situación para que me reestructuren ese crédito y de esa forma me quede como más blandas las cuotas bueno, que otros elementos se pueden usar en el caso de la cooperativa para beneficiar al asociado cuando tenga dificultades económicas claro los compromisos de pago también los utilizamos mucho porque el asociado viene y me dice no, es que no voy a pagar digamos hoy 13 sino que voy a pagar el 30 de junio entonces eso es una oportunidad que nosotros le damos al asociado de que mueva su no en el sistema pero si lo puede pagar el 30 sin tener ningún reporte negativo es importante aclarar que en este tiempo les va a llegar un mensaje de texto a ver, hablamos de una cosa muy especial porque ya estamos creando un nuevo sistema en la cooperativa y es que a todos los asociados que tengan crédito les va a llegar un mensaje de texto a sus celulares me imagino o a sus correos electrónicos ¿cómo es eso? el mensaje del texto lo estamos manejando directamente en el celular del asociado este mensaje de texto no lo estamos utilizando como cobranza sino como informativo es de una manera de informarle al asociado de que su crédito en este momento tiene un saldo pendiente pero es con la idea de que no se nos vaya a hacer más progresiva la mora luego de que tenemos el mensaje de texto de que lo enviamos de uno a seis días estamos enviando al sexto día calendario del mes la carta de cobranza bueno entonces yo tenía que pagar el 13 no pagué el 13 entonces mañana voy a tener un día de mora es probable que en esos seis días próximos en el primero en el segundo tercero cuarto quinto o sexto me llegue un mensaje de texto de parte de la cooperativa Yeromal diciéndome Alonso ya tenés un día o dos días de mora te invitamos a ponerte al día esta información es muy importante compartirla con los asociados porque con eso no le estamos poniendo problema al asociado antes todo lo contrario estamos es informándole porque a uno se le puede pasar a uno se le puede pasar yo por ejemplo cuando yo pago el agua anticipadamente regularmente el agua de la finca la pago cada año por circunstancias porque yo nunca no me veo con yo no no estoy permanentemente allá no puedo asistir a los días de pago entonces a veces me atraso hasta dos y tres meses me mandan la cuenta y es una pena no porque no porque yo sea sea mal pago mal pagador de ese compromiso sino que me da penas con las personas tener que meterlos a ellos en ese en ese lío administrativo de tener que mandarme carta o de tenerme que 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 llamar cuando es responsabilidad de uno pero por qué porque a veces a uno se le olvida porque yo no estoy ahí constantemente entonces hay muchos asociados que hombre asociados conductores que viajan por todo el país lo escogió el día de la cuota y no sabían que ya era ese día eso le puede suceder a cualquier persona entonces ahí es donde es importante este este servicio que está empleando la cooperativa de Yeromal y es un mensaje de texto que les va a empezar a llegar a los asociados o ya les está llegando a partir de cuando vamos a empezar a hacer ese trabajo ya estamos en pruebas ya algunos asociados les ha empezado a llegar estamos en pruebas pero lo primero es pues como informarles contarles cómo estamos trabajando también es muy importante decir que no es es para darle la información porque hay veces nos coge el sábado se nos olvida llega el domingo al lunes vamos a amanecer con dos días demora es algo pues que no teníamos previsto que se nos olvidó y por eso es que lo estamos haciendo es informativo no de cobranza sino de información al asociado eso es muy importante recalcarlo es un sistema de información dado que hombre tenemos unas herramientas de comunicación que están a la mano para hacer maravillas con ellas y esta es una de las maravillas en la medida en que tengamos al asociado informado frente a su crédito porque es importante claro pues que lógico es responsabilidad de cada quien ahora que no que todos los asociados no se vayan a quedar esperando el mensaje de texto porque solamente le va a llegar a aquella persona que tenga esa morosidad entonces porque igual eso representa unos costos para la cooperativa si es en un rango muy pequeño es de uno a seis días bueno cuando llegan los seis días usted me hablaba de una carta de cobro si la carta de cobro la hacemos el sexto día calendario del inicio de mes entonces por ejemplo este mes lo hicimos el 6 de junio esta carta los mensajes de texto solamente le llega el deudor en la carta si se le enviamos tanto a deudores como co-deudores ¿por qué? porque si tenemos que pensar a futuro y si dentro de 20 días no se ha realizado el pago entonces van a pasar reportados ante las centrales de riesgo luego de que nosotros enviamos la carta estamos haciendo la llamada administrativa la llamada la hacemos tanto primero llamamos al deudor siempre primero se llama al deudor le informamos pues acerca del crédito creamos compromisos de pago y durante el mes hacemos seguimiento a estos compromisos de pago si esta llamada al deudor digamos que no se realizó el pago durante los compromisos de pago entonces llamamos también a los co-deudores y les informamos acerca de cómo está nuestro crédito es muy importante decir de que la llamada a los co-deudores no se puede omitir no la podemos omitir por norma no la podemos omitir por ética no la podemos omitir por ningún momento ya que si ellos pasan reportados o que si llegamos a una instancia mayor los co-deudores son las personas en sí más perjudicadas porque también van a estar embargados también va a haber muchas consecuencias si porque hay que hay muchos asociados que dicen ay no pero no le informen a Julanito no le informen a Zutanito que es que él me hizo el favor claro que tenemos que informarle porque es que usted lo menciona y es un cuento de ética es que si yo soy si yo estoy sirviendo de co-deudor en una entidad financiera y la entidad financiera no me informa eso es un irrespeto es un irrespeto para el co-deudor es un irrespeto de la entidad financiera para con el co-deudor por eso hay que informarle porque es que además él también cuando firma un pagaré se convierte en ese deudor solidario si y finalmente nosotros luego de hacer todas estas llamadas todos los mensajes todas las cartas que las enviamos cuando la mora persiste entonces se hace la gestión pre jurídica que es directamente con los abogados de la cooperativa esta gestión pre jurídica si continúa la mora entonces los asociados pasarían a cobro jurídico en cobro jurídico es lo que les explicábamos ahorita acerca de que el asociado debe asumir los gastos las costas que son costas son todas las papelerías de embargo toda la papelería de notificación en sí los mismos embargos todos estos procedimientos que nos valen a nosotros dinero pero que los asume es el asociado y también pues los honorarios que son de acuerdo al saldo de la deuda que cada asociado tiene perfecto de verdad que es muchísima información para compartirle a los asociados pero lo que queríamos es simplemente informarle de una manera muy superficial porque en otros programas vamos a tener la oportunidad Natalia y que bueno que usted nos acompañe en otros programas para que hablemos más en profundidad de las consecuencias que esto tiene las consecuencias jurídicas cuáles son esas esas costas de esos las costas del abogado es decir los costos que representa el tener que asumir un cobro jurídico cuando se remata un bien los compromisos legales que eso representa entonces yo creo que eso nos daría tranquilamente para hablar en otros programas completicos de toda esa información por lo pronto lo que queríamos era compartirle a todos los asociados entonces que les vaya les va a empezar a llegar a sus celulares un mensaje de texto cuando tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis días de mora y les y diciéndoles diciéndoles sobre ese secreto ¿cómo cómo 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 se llega entonces ese ese mensaje es constante es durante los seis días es una sola vez en el transcurso de los seis días ¿cómo es eso? No, el mensaje lo vamos a enviar constante entonces si digamos hoy tengo un amor entonces se va a llegar hoy, mañana pasado mañana es lógico que si mañana pasado mañana pagamos entonces tras pasado mañana no nos va a llegar el mensaje pero es constante es constante todos los días además porque eso está parametrizado en el sistema de la cooperativa sí y aparte de esto los mensajes no solamente les va a estar llegando mensajes informativos acerca del crédito sino que también les está llegando mensajes de cumpleaños mensajes de eventos de la cooperativa es un canal directo que creamos con los asociados porque es que hay otra situación muy especial y es que la gente nos dice mire es que yo no escucho el programa de la emisora es que yo no leo la revista porque tengo que venir hasta la cooperativa a enterarme todos los problemas de la cooperativa es que a mí yo no me informo porque es que yo vivo en una vereda o yo vivo en otro municipio entonces yo no me informo de lo que pasa en la cooperativa entonces ahí se crea ese nuevo canal en el cual le estamos dando información oportuna de todo lo que está sucediendo en la cooperativa Yeromal y mucho mejor si esa información tiene que ver con nuestros créditos y con las condiciones de pago de nuestros créditos en la cooperativa porque de esa forma vamos a tener un buen historial crediticio saneado vamos a ayudarle a la cooperativa nos vamos a ayudar a nosotros mismos porque es que lo historial crediticio es nuestra carta de presentación es la reputación que tenemos no solamente en la cooperativa sino a nivel social a nivel de cualquier otra entidad que reporte información crediticia entonces eso es muy importante por favor ese historial de crediticio hay que mantenerlo muy 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 bien porque es que esa es como nuestra imagen esa es como la ropa con que nos vestimos es como nuestra hoja de vida a la hora de presentar un crédito nuevo en una entidad nosotros nuestro historial crediticio es nuestra presentación nuestro pasado y nuestro futuro obviamente por supuesto y a nadie por supuesto le van a entregar un crédito si es una persona que no sea de confianza que no sea de fiar es decir que no ha tenido un buen hábito de pago pues lógicamente hombre si esta persona tuvo un mal hábito de pago ¿será que es posible que me presten crédito de alguna parte? yo creo que no es muy difícil es muy difícil entonces mire lo más complicado de sostener pero lo más fácil de perder es la honra así que eso hay que cuidarlo eso hay que conservarlo como un tesoro porque es nuestra hoja de vida es nuestra carta de presentación en cualquier entidad queremos compartirles esta información porque es de suma importancia para todos en la medida en que tengamos un buen historial de crédito pues vamos a tener más oportunidades en ese sentido la cooperativa lógicamente tiene unos recursos oportunos con los cuales pueden seguir en ese trabajo que hace la cooperativa porque recordemos que cuando dejamos de pagarle la cooperativa nos estamos dejando de pagar a nosotros mismos porque esa platica que nosotros pagamos por concepto de interés es lo que se revierte luego en servicios y en beneficios que no vamos a poder disfrutar o que no podemos acceder a las cuales no podemos acceder porque tenemos una mora o porque sencillamente estamos haciendo que hayan muchos créditos en mora en la cooperativa y que eso represente más costos para la cooperativa que represente más gastos administrativos para la cooperativa que represente disminución de las utilidades económicas utilidades con las cuales la cooperativa hace esta cantidad de programas sociales de eventos institucionales para todos los asociados y hablando específicamente de esos eventos Natalia les comparto que ya está publicado en la revista institucional Monitor varios concursos este año tendremos para el resto de este año tendremos el concurso de fotografía allí están también en redes sociales para que lo miren está el concurso de cortometrajes estará el concurso de cuento infantil que son actividades académicas que tiene la cooperativa de Yeromalpa para los asociados y no asociados viene también las condiciones para participar del bono educativo de la cooperativa de Yeromalp y estamos haciendo gestiones con la universidad de Antioquia y con la universidad nacional para dar unos auxilios o unos bonos a los asociados a la cooperativa que estudien en esas universidades ya oportunamente les informaremos cómo vamos a hacer porque ahí tenemos una restricción frente a la norma entonces estamos buscando buscando de la comba al palo como se dice para poder hacer una inversión con los estudiantes asociados a la cooperativa ya oportunamente les informaremos bien cuando tengamos ya bien definido la semana pasada estuvimos en reunión en la universidad nacional con el vicerector de la universidad nacional con el cual llegamos pues como algunos algunos preacuerdos frente a este tipo de inversiones entonces mire son las utilidades que genera la cooperativa producto de un buen hábito de pago en la cooperativa Natalia comprometida entonces para que sigamos hablando en los próximos programas sobre este tema tan especial que es la cartera en la cooperativa yermal claro que sí de todas maneras muchísimas gracias alonso por la invitación muchísimas gracias a todos por haberme escuchado espero pues que la información haya sido muy oportuna haya sido muy concreta para todos un muy feliz día y un feliz resto de semana por supuesto sabemos que la encontramos a usted en el 853-7466 extensión 1057 es la extensión de cartera extensión 1057 para que despeje con usted todas esas inquietudes todas esas dudas porque lo que queremos es si la cooperativa de yermal en la su parte de crédito no se propone como un servicio y un beneficio para los asociados entonces no tiene sentido no tiene sentido ser cooperativa y esa es la política de la cooperativa de yermal claro es que para nosotros es muy importante estar en contacto con nuestros asociados los invito a que si pasen por mi oficina en todo lo que les pueda ayudar me pueden llamar se pueden comunicar directamente conmigo directamente pues estamos hablando y estamos pues en contacto porque la idea no es tener una mala relación sino estar unidos y crecer juntos crecer juntos con la cooperativa por supuesto como dice nuestro lema institucional en la medida en que buscamos el crecimiento del asociado nosotros crecemos contigo y para hacer práctica ese lema institucional pues necesitamos necesariamente que todos hagamos parte de la cooperativa y que queramos vincularnos a este proceso de solidaridad y de cooperación que proponemos desde la cooperativa de yermal la próxima semana adiós mediante más información aquí en el radio periódico compartir recuerden reclamar sus boleticas para participar en la viejoteca de telemedellín recuerde que son solamente trescientas personas las que podemos llevar a los estudios del canal telemedellín así que reclamar su boletica para que no se queden por fuera de este bello espectáculo serán tres orquestas tres programas en vivo que se van a grabar en los estudios del canal para conocer toda la magia de la televisión y disfrutar con esta música estos ritmos tradicionales de baile así que los esperamos reclamen sus políticas en la cooperativa de yermal igualmente los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales donde se hace una retransmisión de este programa y por supuesto donde estamos también compartiendo toda la información que se origina en la cooperativa de yermal la próxima semana adiós mediante más información chao muchísimas gracias por escucharnos desde nuestro corazón hasta tu corazón cerca de tu casa cerca de donde tú estás cerro azul hasta 107.4 la radio de todos desde yarumal transmite cerro azul estéreo hkb66 107.4 en frecuencia modulada cerro azul estéreo la radio de todos